Llega otro bailazo de lujo, el sábado 9 de julio, gran regreso de la marimba, marimba chajul ebul, marimba chajul ebul. Un evento más del paisano OJT se llevará a cabo en el Salón Royal Banquet Hall, 89-90 Mirabarroa, San Diego, California. 92-126, invitación a las ciudades cercanas como Chula Vista, Rancho Bernardo, Miramesa, Escondido, Folbrook, Oceanside, San Marcos, Encinitas, Pauwe, Vista. Ellos llegan con sus mejores repertorios de sones y mucho más. Invitación a los anjovales, migueleños, jacaltecos, solomeros, guatemaltecos y mexicanos. Este evento empieza desde las 6 de la tarde a 1 de la mañana. Entraba accesible al bolsillo. Evento conducido por Juancho González. Habrá bebidas bien frías al gusto. Información al 619-991-5249. Invita a El Paisano OJT. ¡Los esperamos!